hola les saluda el profesor en este vídeo vamos a aprender de una manera ilustrativa que es el arp arp significa address resolution protocol es decir protocolo de resolución de direcciones es un protocolo que sirve para preguntar la dirección mac de una computadora que tiene una dirección ip específica a pesar de que cada computadora tiene una dirección ip esto no es suficiente ya que la dirección ip puede ser cambiada constantemente y por tanto no es posible identificar a un dispositivo específico de manera fiable en el tiempo por eso a cada computadora se le asigna un número único a nivel mundial que se denomina dirección mac esta dirección es grabada en la tarjeta de red del computador en el momento de su fabricación en este sentido se puede decir que la dirección ip es utilizada para localizar a la computadora en una red mientras que la dirección mac es usada para identificar la computadora adicionalmente es importante decir que las computadoras se comunican utilizando sus direcciones mac dentro de la red de área local es decir dentro de la lan debido a que una computadora conectada a una red no conoce la dirección mac de todas las demás esta necesita ayuda y esta ayuda es brindada por el arp en el aire p la computadora que quiere comunicarse con otra computadora en la red pregunta a través de un mensaje de brocas quien tiene una ip específica y quien tiene esta dirección ip responde con su dirección mac una vez conocida la dirección mac del destinatario se puede enviar los datos como ya habíamos indicado la dirección mac es un número único a nivel mundial que tiene cada tarjeta de red y esta dirección es representada por 12 dígitos hexadecimales es decir la dirección mac tiene una longitud de 48 bits ahora veamos el funcionamiento de la rp de una manera más detallada supongamos que nuestra lan tiene cuatro computadoras y cada una de ellas tiene las direcciones ip y max indicadas en la pantalla si es que la computadora quiere comunicarse con la computadora de debe conocer su dirección mac entonces la computadora busca primeramente en su caché a rp si ya ha sido registrada la dirección mac de la computadora de si usted tiene instalado windows puede verificar el contenido del caché a rp abriendo el prom de comandos y ejecutando la instrucción llamada a rp menos a en este ejemplo podemos ver que el caché a rp de la computadora está vacía es decir la computadora a todavía no conoce cuál es la dirección mac de la computadora de así que en este caso la computadora a envía un mensaje de broadcast en la red para preguntar quién tiene la dirección ip igual a 192 puntos 168 punto 0.4 que corresponde a la de la computadora de como es un mensaje de broadcast todas las computadoras de la red recibe el mensaje pero solamente la computadora que tiene la dirección indicada responde en este caso responderá la computadora de informándole acerca de su dirección mac una vez recibida la respuesta la dirección mac de la computadora de es guardada en el caché a rp si se ejecuta el comando a rp en la computadora podremos visualizar que ya se actualizó el caché con el último dato ahora la computadora a podrá comunicarse con la computadora de sin ningún tipo de inconvenientes como se dan cuenta el caché a rp hace que la red se vuelva más eficiente ya que no es necesario enviar un broadcast cada vez que una computadora quiera comunicarse con otra esto es posible ya que la relación de la dirección ip y su dirección mac de un computador ha sido guardado en el caché en el caché a rp existen dos tipos de registros el primero es el que se denomina registros dinámicos y es la que vimos en el ejemplo anterior estos registros se crean automáticamente mediante los envíos y respuestas de los mensajes de broadcast a rp estos registros no son permanentes y son borrados periódicamente ya que las direcciones ip de las computadoras pudieron haber cambiado el segundo tipo de registros a rp son los llamados estáticos estos son ingresados manualmente por el usuario del computador utilizando el comando a rp veamos un pequeño ejemplo de este tipo de registros supongamos que la computadora se comunica constantemente con la computadora c y este último no va a tener cambios de dirección ip en este caso yo podría crear un registro a rp de tipo estático en la computadora a para que ésta sepa la dirección mac del computador c sin la necesidad de ejecutar periódicamente un broadcast de tipo a rp para ejecutar la configuración se debe abrir el prom de comandos y ejecutar la instrucción a rp-s con la dirección ip y dirección mac del computador destinatario en este caso con los datos de la computadora c una vez ejecutado el comando podemos ejecutar el aire p-a para verificar que el registro haya sido ejecutado correctamente con este registro la computadora a podrá comunicarse con la computadora c de manera directa en este vídeo vimos que es el aire p aprendimos que significa address resolution protocol es decir protocolo de resolución de direcciones también entendimos que es un protocolo que se utiliza para resolver la dirección ip a direcciones mac es decir para preguntar la dirección mac del dispositivo que tiene una dirección ip específica también aprendimos que las direcciones mac son direcciones físicas de los dispositivos y es un número único asignado a cada tarjeta de red que es identificado a nivel mundial también pudimos entender que las direcciones mac son utilizadas para la comunicación entre los dispositivos que se encuentran en una misma la no te olvides de suscribirte a este canal y de visitar nuestra página de facebook que tiene mucha información acerca del mundo de la tecnología un abrazo a todos